Hola, muy buenas a todos, aquí el rebrito nuevo y estamos de vuelta con el mundo de The Witcher 3 Wilhelm. Hace tiempo que no subía nada, la verdad. Muchos a lo mejor estaréis esperando un nuevo episodio y he tardado bastante tiempo en volver a tomar el contacto con el juego. Y bueno, no es que no quería continuar, sí bueno, es que no he tenido así mucho tiempo. Y como este juego, como ya lo dije de un principio, requiere mucho tiempo y dedicación, porque es un juego muy largo, mucha historia, mucho de todo. Pero bueno, estamos aquí de vuelta para continuar con la historia, ¿vale? Bueno, no me acuerdo si mucho, ¿no? Bueno, sí. Me acuerdo que tenía que venir aquí a la isla del Palangre, que por cierto, he venido nadando porque no tenía barco. Que estábamos haciendo la cena aquella romántica con Keira, pero Keira, bueno, cuando yo me dormí, Keira se fue a la isla del Palangre a la torre. Así que, bueno, si os acordáis, ella quería ir allí desde un principio para poder investigar cosas que ella quería saber. Así que, bueno, vamos a ir para allá directamente, corriendo para la torre. Y no sé qué pasará. Y bueno, así acabamos ya esta misión secundaria ya con Keira. Y ya nos dedicaremos a hacer lo que es misión principal, ¿vale? Si por lo que sea hay algo interesante así de secundaria, lo haré. Bueno, realmente es que hay muchas secundarias, y de todo, como siempre digo, que es súper interesantísimo. Pero bueno, dedicaré mejor a hacer lo principal para que, bueno, os pueda grabar más vídeos del juego más seguido, todo lo que pueda. Y ya lo secundaria, pues me lo entretengo yo un poco a hacerlo yo. Ya veré cómo me lo monto, ¿no? Como siempre digo. Así que, bueno, vamos a subir allá arriba. Hacia la torre superior. Ah, bueno. Me mando experiencia. Ahí está Keira. Lleva como unos documentos ahí. Me has utilizado. ¿Qué dicen las notas? La bestia de Catriona. A Rady no le interesan las medicinas. You're either incredibly gullible, or you're trying to play me again. Whatever do you mean? Radovid has one objective. To defeat Amir. Cuering Catriona, stopping the plague, won't help him do that. So he'll either burn you at the stake with those notes among the kindling, or he'll make you use them to create a weapon. Don't be ridiculous. Bacteria no puede ser controlada. No todavía, pero es posible en teoría, ¿no? En teoría, es como posible para un Dachshund impregnar a un She-Wolf. No tengo tiempo para debatir esto, Geralt. Voy a ver a Radithid, si te gusta o no. En teoría. Ve a Karen Mohan. ¿Por qué? Antes de irme me llevaré las notas. Usted, ¿te veré en Caenmonge? Usted, qué bueno. 100 puntos de experiencia. Perfecto. Muy bien, gente. Pues ya hemos acabado ya con todas las misiones de Keira. Y ahora... Uy, se pira, ¿no? Vamos a ver. Si yo no puedo entrar... ¡No! Trofeo, amigos con derecha roce. Sí, eso es verdad. Vamos a ver, misioncillas. Misioncillas, misioncillas. A ver. Están los pasos de Zirim. Asuntos familiares... Sí, bueno, es hora de encontrar la mujer del varón, vale. Lo que tenemos que hacer ahora es... Las damas del bosque. Encuentra las mueras del senegal y del jorobado. Utiliza los senegal para encontrar el santuario que marca al principio el rastro de dulce. Vale. Lee las damas del bosque. Vale. Vamos a hacer esto. Y a ver dónde está eso. Vamos a ver el mapa. Ah, mira. Y justamente yo tengo aquí un viajecito rápido. Vamos a ir aquí. Porque yo un día me pasé por allí. Espera, 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 espera. Ahí, ahí va. Espérate, me tengo que acordar de los controles. ¿Sabes lo que te digo? Sabes que me quiero acordar de cómo se... No sé, bueno, lo voy a matar igual. Ven aquí. Ven aquí. Que se está quemando afuera. Eh, eh, eh. Ven aquí, que está el chicharro. Fuera. Uf. Venga. Ahí, baño. Queda uno. Quedas tú. Ven aquí, que está el chicharro. Ahí estamos. Perfecto. Es que no me acordaba cómo se fijaba enemigo. Vale, vamos a darle aquí. Viajar rápido. Hasta... Aquí, la aldea, bueno, el ciénaga del jorobado. Me da la oficina que un día me dio por pasar por toda esa zona de la ciénaga. Y bueno, me acuerdo que me fui porque sí que... No recuerdo que me apareció algún enemigo que no me gustó mucho. Y me salí de allí. No, es que el lugar tiene mala pinta, eh. Vale. Lo que voy a hacer es, vamos a pegar aquí una meditación de estas guays para recuperar... Uy, 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 espera, 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 espera. Hacedme que me equivocara y le da demasiado. Bueno, da igual. Ah, se me ha puesto esto de noche. Joder, lo que he faltado. Lo sabía, digo, me van a aparecer cabrones de estos. Yo sigo aquí caminando. Bueno, ya llegamos. Estamos aquí ya. Encuentro a las moiras del senegal del jorobado. Ahora es cuando tenemos... Uh. Escucha esto. Examinar. Son dulces. Joder, los dulces están ya con gusán. Vale, las damas de bojes. Sí que hay el rastro, ¿no? De dulces. Vale, pues... Por aquí delante. Vale, aquí hay dulces. Dulces y más dulces. No, está todo lleno, ¿eh? Madre mía. Venga, seguimos. Está todo el camino infectado de dulces. Vamos bien, vamos bien. Hay un cofre aquí. Ah, mira, ahorita el plata. Bien, vale, lo cogemos todo. Uy, aquí en la casa. Madre mía. Esto me huele a mi mala pinta, ¿eh? Vale. Vamos a llegar a este pequeño poblecillo. ¿No? ¿Habéis visto una mujer de pelo con ceniciento por aquí? ¿Vivís aquí solo? ¿Quién es Johnny? 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 ¿Johnny? 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 ¿Eres una bruja? ¿Te ocupa de los niños? ¿Con chicharrones? ¿Estoy buscando a alguien? ¿Quién? ¿Quién es Johnny? ¿Quién es Johnny? ¿Quién es Johnny? ¿Quién es Johnny? ¡Com? Bueno, 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 bueno. No, está claro que aquí se esconde algo misterioso. sin duda a ver, vamos a hablar con el niño no me puedo controlar ese tal Johnny bueno, bueno, encuentro una forma de alejar de la cabaña a la abuelita vamos a ver ¿por qué no quieres hablar con el Johnny? uno de ustedes sabe sobre él, los otros también es solo ellos, amigos con el Johnny una ayudita madre mía bien vamos a jugar tú escondes pero si encuentro a ti tienes que ayudarme a hablar con el niño que conoce a Johnny él cree que nos encontrará fácil significa que nunca se ha ido de los negros no mirar y tienes que contar todos tus manos también que bueno vamos allá encuentra a los niños escondidos con tu sentido de brujo mira, uno está aquí ah, bueno ah, bueno, sí uno se ve aquí arriba lo voy a chicharrar al niño mira, mira, mira uno de cuatro vamos a ver dónde se han metido los demás niños aquí no ya que estoy voy aquí explorando cosas claro, hay un cofre muy majo vamos a ver ahí estás vale, ahí llevamos dos nos quedan otros dos madre mía ¿dónde estarán? no, ellos tienen que estar aquí dentro ¿se necesita una llave? que vea aquí se ven huellas pero no entiendo ¡ah, míralo! te encontré ya puedes salir vale, me queda uno pero otro se lo encontré ahí pero es que yo he visto huellas que estaban aquí bueno, por cierto ya no están claro, porque eran de ellos bueno, uno, dos, tres, cuatro ¿dónde estará el cuarto? joder esto va a ser difícil esto va a ser difícil a ver si el cuarto va a estar aquí mira, mira, mira aquí está la huella ah, aquí están las huellas espera, espera, espera a ver, a ver, a ver a dónde me llevan míralo ya está, ya lo hemos encontrado mira, mira, mira tú eres un guzardo, ¿verdad? te mostrarás unos truques cuando llegamos a la corteja no, hablaremos de tu prometida mira, mira, mira mira, mira mira, mira Mierda, le va acompañando No, no, no ¿Dónde está Johnny? Puedo escuchar, ¿verdad? Porque él es real, no es tan seguro No voy a escuchar Johnny era un chico, porque el gran India esta escuchando sus palabras Cuando nos estábamos tomando los mosfos, Johnny dijo que fue una capa con el arono de caba ¿Dónde puedo encontrar, Johnny? Hay una pequeña meza, en la cabeza de las cabas Este árbol extraño se cierra ahí Bien, busca a Johnny en la cine con tus sentidos de brujo. Ay chucuro, no llores mamá. Vamos a ver. Ah, este es el árbol. Muy bien, ¿qué pasa aquí? No vuelven a estar los bichos estos. Venga, fuera todos. Mira este, ostia. Uy, cuidado, 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 cuidado. Madre mía la que mal día en un momento. Cada uno. Debe dejar guayas. La vez afuera. Aquí está la huella. Sigue las huellas. Madre mía. A ver quién será ese tal Johnny. Vamos por aquí. Uy, se parece que estamos dando vueltas. Ah, vale, aquí. Pues si Johnny salga del escondrijo. Ah, sí. Bueno, pues llama a Johnny. Johnny. Hostia. No. 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 ¿Qué pasa? ¿Puedo hablar? ¿Por qué? ¿Tienes tu voz? ¿Puedo ayudarte? Que vaya con él, ¿no? ¿Quieres que te siga? ¿Quieres que te siga? Sí No ¿Qué era eso? Johnny Bueno, tengo que seguir a Johnny, ¿no? ¿Vale, gente? Voy a dejar aquí este episodio de hoy, ¿vale? Que vemos ya bastante rato Criaños, no sé, son un bicho bastante raro Me hizo autorizar a las damas del bosque Supongo que nos llevará hasta las damas del bosque Y serán las culpables de que no tenga voz Johnny A ver qué nos cuentan Así que nada Si os ha gustado este episodio Volvemos a continuar con la historia de Witcher 3 Gracias a todos Nada más Like y favoritos Y hasta el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!